Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de PokeClicker Y en el vídeo de hoy vamos a abrir estos dos huevos que ya los he dejado listos para eclosionar Y bueno, avanzaremos por estas rutas para poder ir a por la quinta medalla, ¿vale? Porque nuestra misión es por lo menos un gimnasio por episodio Esa es la misión porque esto es un juego relativamente rápido y yo farmeo fuera de cámara Por cierto, si os fijáis por aquí he estado atrapando Pokémon porque ya no hay rutas en azul De hecho he atrapado, a ver, os lo voy a enseñar He atrapado a Sudogudo, que lo tenemos aquí, que ya lo tenemos al nivel 42 He atrapado a Yanma, que está al nivel 44 ya Y atrapé a uno más a Militank, miradlo, aquí lo tenemos al nivel 33 Y ya está, esos tres han sido los que he atrapado, he estado farmeando un poquito y ya Vamos a abrir esto y por favor que sea un Zindaquil, ¿vale? Necesito un Zindaquil, aquí es donde vais a ver la actualización, ¿vale? Por favor que sea un Zindaquil Bonita Bueno, tenemos otra oportunidad, venga Zindaquil, Zindaquil, Zindaquil Growlick, tío Es que de verdad, ¿eh? Pues mira, me voy a venir aquí Y voy a comprar uno de agua Venga Por favor, que sea todo, todo ahí Venga Dicho esto, vamos a avanzar, ya no tengo más dinero de estos para comprar más Estoy intentando, porque veis, es aquí donde se consiguen Estoy ahora mismo intentando hacer este de aquí Que son 1800, pero bueno Ahí voy, ahí, ¿vale? Bueno, vamos a avanzar por la ruta 40 Vale, como sabéis tenemos que derrotar a 10 Pokémon para poder avanzar Y movernos a la siguiente ruta Vale, de hecho voy a poner De esto Para poder avanzar un poquito antes Venga Creo que aquí deberíamos de tener a todos los Pokémon, ¿no? Porque en sí son Pokémon como de agua Y la verdad que tenemos bastantes No se me puede llegar a mí a ocurrir ninguno que no tengamos Corso la tabella teníamos O sea La ruta 40 creo que no va a ser ningún problema, ¿no? Sinceramente Vale, nos faltan dos Pokémon Uno más Y listo Vale, podemos pasar Efectivamente, ¿veis? La tenemos completa Vale, y ahora aquí otros 10 Pokémon Venga, que nosotros podemos, chicos Chinchou Este no lo tengo A ver si se captura la primera Estaría bien, ¿eh? Venga, va Bien Vale, lo tenemos Perfecto Oye, pues hemos tenido suerte De que nos haya salido así De primeras el Chinchou Aunque bueno Parece ser que es bastante común Porque ya es la segunda vez que nos sale Venga, va Si no recuerdo mal Aquí Aquí arriba La ruta 48 Estaba como La zona Safari De esta zona Seguramente sea esta cosita de aquí O no sé La verdad Un Mantine Este también es nuevo Venga, atrápate Bien Vale Bueno, nos falta también La preevolución Que es Mantic Que no sé si lo puedo conseguir En plan Haciendo huevo del Mantic Seguro Supongo No lo sé Vale Ya podemos avanzar Vale Y esta zona ya está moradita También Aquí todavía no podemos ir, ¿veis? No podemos todavía Bueno Ciudad La tienda Vale Tenemos Ultra Ball Tenemos huevo de tipo lucha Que aquí en esta generación Está la preevolución De Hitmonchan Y todas estas cosas Y tenemos La La piedra esta Solar Que también nos vendría Bastante bien tenerla Pero es que no tenemos suficiente Bueno Voy a pillar un poquito más de esto Y un poquito más de esto Y vamos a entrar ya en el gimnasio O sea, de primeras Vale Tiene dos Pokémon Uno Un Primate Y el segundo creo que era un Poliwirl, ¿no? Bueno, un Poliwirl Poliwrap Este Es que siempre me lié con Poliwirl Poliwirl Y Poliwrap No sé Me lié con el orden de las evoluciones Dicho esto, mira ya Súper rápido Lo hemos derrotado Y dice Oh, he perdido No sé qué Pues sí, os has perdido Muchas gracias Ahora con estas A ver, nos vamos a meter Mira Ya tenemos Todas estas Nos faltan solamente Tres Tres nos faltan O sea que Ojito, ¿eh? Ojito Como veis todavía no nos dejan avanzar Por aquí Vale La verdad que no nos dejan Pero bueno Ahora en teoría En teoría Podemos venir aquí Uy, no Uy, no Si venimos aquí Ya podemos ir contra el El otro gimnasio ¿Y sabes qué? Lo vamos a hacer ¿Por qué? Porque sí O sea, podemos, ¿no? Pues ya está Pues venga Tiene un Magnemite Yo sé que el Pokémon fuerte De esta tipa Era un Stilix Eso lo sé Entonces tiene un Magnemite Tiene otro Magnemite Y ahora va a venir un Stilix ¿Verdad? Stilix Venga, ¿nos dará tiempo? Yo creo que sí Sí, nos da tiempo Nos da tiempo Vale Dice Eres mucho mejor entrenador Que yo Tanto en amabilidad Como en destreza Tal y como dicen Las reglas De la Liga Pokémon Te concedo Esta medalla Pues muchísimas gracias Yasmín Eres un Sol Y mira Ya podemos avanzar Por la ruta 47 Y creo que voy a querer Ir por aquí Para ver si Si al final Podemos llegar A lo que viene a ser La zona esta Safari No sé si tendrán Una zona Safari ahí Pero la verdad Que estaría bastante Bastante bien Como siempre Tenemos que derrotar A 10 Pokémon Para avanzar en la ruta Con qué bueno Ah, Chinchowa Ha evolucionado el Lanturn Lo veis por ahí arriba Pues mira Súper bien Porque eso significa Que tenemos Un Pokémon más Y Que tenemos más puntos de ataque Mira Llegamos por 8000 O sea que ni tan mal Ni tan mal La verdad Vale Pineco Tiene el siguiente Sheldr Entiendo que aquí No va a haber Ningún Pokémon nuevo Lo único que necesitamos Es derrotar A los 10 Pokémon Para avanzar Y casi que ya está Kakuna ¿Creéis que de aquí Saldrá un Totodile? Yo en verdad Creo que no Porque el patrón No es mucho De Totodile Aunque me gustaría Me gustaría Porque los starters De esta generación Están también muy chulos Vean Nos quedan 2 Pokémon Venga 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 Uno Un Heracross Por cierto Buenardo El Pokémon Buenardo Buenardo Vale Y ya podemos avanzar Vale Veis Esta ruta Completa O sea No nos falta Ningún Pokémon Solamente falta En las zonas Donde Las rutas azules Y la única Que tenemos azules Es esta de aquí Obviamente Y las ciudades Pero las ciudades Es porque nos falta Algo para hacer ahí Ya cada vez Se notan Uh Girafari Este es nuevo Chicos Este es totalmente Nuevo Venga Atrápate Atrápate Bien Llevamos una racha De 3 Pokémon O 4 nuevos Que hemos atrapado Así de primeras Está bastante bien Estoy muy contenta O sea Porque eso significa Más puntos De ataque Bueno Antes teníamos 8000 y pico De ataque Pero era porque Tenía puesto El potenciador Vale Pero bueno Vamos avanzando Vale Farfetch O sea Nos quedan 4 Pokémon Para poder avanzar Vamos 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 Dime que está La zona safari Al final Dime que sí Por favor Bueno Nos ha valido La pena Avanzar por ahí Porque el girafari Creo que solo Se podría conseguir En este lado Entonces el girafari Se lee igual De un lado Que para otro O sea Si lo lees Hacia atrás Se lee igual También Girafari Solo sabe Literalmente El 90% De la gente Que ha jugado Porque Pero bueno Que me ha hecho Ilusión comentarlo No sé si os molesta A vosotros En verdad El sonido Del click Del ratón A lo mejor Ni lo escucháis A mí me taladra La cabeza Cuando llevo Ya un rato Clickando Pero ya A lo mejor A vosotros Pues no os llega Vale Ya hemos terminado No podemos Avanzar más No No se puede Oh Esto tampoco Pauline Pues nada Pues bueno Pues nada Iremos a la ruta 42 Tenemos que avanzar Para llegar Aquí Que es donde está El La penúltima medalla Pues venga Vamos por allá Vamos a avanzar Por esta ruta Como siempre Hay que derrotar A 10 Pokémon Para empezar Un Magikarp Yo hago un Seeking ¿Queréis que aquí Aparecerá algún Pokémon nuevo? En verdad Si me pongo a pensarlo Creo que no De hecho Voy a dejar Que esto En plan Se vaya pegando solo Porque como veis Va también un poco solo Vamos a mirar Un momento O sea Tengo toda La primera generación Completa ¿Vale? Eso lo sé Entonces empezamos aquí Esta es la segunda generación Nos faltan Los starters Me faltan Pokémon bebés ¿Vale? Nos faltan Estos Tal Bueno Me faltan Unos cuantos Pero tampoco 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 una cosa loca Porque hay solamente 100 Pokémon 100 Pokémon En la segunda generación O sea 151 en la primera 100 en la segunda Creo Si no me equivoco ¿No? Eran 100 ¿No? Entonces al final Tampoco porque Y luego la mayoría Son Entre starters Legendarios Pokémon BB Y eso Y evoluciones De Pokémon Que ya existían Si es que al final Pokémon así Rasos Normales Hay pocos En esta generación Vale Nos quedan Dos Pokémon El penúltimo Va a ser Seekin Y el último Va a ser Ur Sphiro Vale Pues Lo derrotamos Y ya podremos avanzar Ya está Ya podemos avanzar Ya Llegamos a la ciudad Podemos ir aquí también Mira aquí sale Maril Como jefe De la zona También hay otro Pokémon Que no Ah Tirogue Tirogue Vale Me dice que Intente hablar Con la gente Pero claro Es que si Si le doy aquí Creo que desbloqueamos Porque dice Dice aquí Que derrotemos Al Team Rocket En esta ciudad Entonces seguramente Si vengo aquí Voy a desbloquear Eso Y tampoco Me apetece A ver Esta que es Esto es para Eclosionar De esto tengo uno Y esto es para Evolucionar A Rotom No a Rotom No a ¿Cómo se llama el otro? El Pórigon Leche El Pórigon El Pórigon Vale También podemos ir Por la ruta 43 Para arriba Y tal Pero bueno De momento Creo que lo vamos a dejar Por aquí Voy a intentar Farmear un poquito Y a ver si esto Se me completa Para poder abrirlo En el siguiente episodio De hecho Espero que os haya encantado Muchísimo el vídeo De ser así Podéis dejar un like Como me pedí Todo lo que queráis Os podéis suscribir No olvidéis que podéis ver Más vídeos del canal Los que os apetezcan También podéis seguirme En Twitter y en Instagram Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!